¿Cómo surgió Javier Milei y sus entramados financiación, influencer? Para eso tenemos, bueno, en la sección de compañeros rebeldes a la conductora de Las Curvas de la Oreja y también escribe en Data Club y bueno, es una periodista también de acá de La Rebelde. Hola Ivy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto estar en La Rebelde otro día, además de los domingos. Buenísimo. ¿Cómo estás? Sabés que recién entrevistamos a Rafael Araya Mahri por el tema Palestina, tuvimos una extensa nota de media hora con él charlando este tema y bueno, Pancho trae a colación la relación, ¿no?, de la figura de Javier Milei con todo lo que está pasando y bueno, con el tema de Israel, ¿no? Con una posición clara también. Claro, sí, sí, sí. Bueno, hay vínculos sutiles y no tanto con Israel, no solo de Javier Milei, sino también, bueno, de sus nuevos socios, ¿no?, de Patricia Bullrich a través de su marido, Yanko, precisamente, que es, bueno, un empresario que triangula directamente con el Estado de Israel como socio de Montoto en algunos negocios no del todo claros, que podríamos decir. Pero bueno, no los conozco en profundidad tampoco como para explayarme demasiado en eso. Lo que sí he estado investigando, y desde hace ya bastante tiempo, tiene que ver con otro tipo de financiación y sobre todo de apoyo político de la libertad avanza, ¿no? Que supongo que es la nota que vos hacías mención. En Data Clave. Yo escribo, claro, yo escribo para Data Clave, también para InfoAires 24, y fundamentalmente trabajo para C5N, haciendo investigación periodística, que de hecho en este momento estaba, no los estaba escuchando a ustedes, traicioneramente, porque bueno, yo trabajo con Jorge Riel y es el horario del programa, así que estaba con eso. Le pedimos perdón a Jorge, que te quitamos estos 20 minutos. No es nada, no es nada. Vos me querías consultar o querías que yo contara acerca de las fundaciones, ¿no? Sí, y los influencias. Que están detrás. Claro, no es solo de la libertad avanza. Cuando uno ve estos fenómenos políticos, hay algunas cosas que son visibles, que están a la luz, y sin embargo no las vemos nunca, ¿no? Pero cuando uno lee, por ejemplo, yo leo todos los diarios, y es algo que recomiendo hacer, porque siempre hay que ver lo que plantea y dónde se posiciona el enemigo, y algunos medios son claramente, yo los considero enemigos, por lo menos políticamente, entonces es bueno saber qué dicen y qué instalan, ¿no? Por ejemplo, cuando recorre Infobae, cada dos días, cada tres días, invariablemente, va a haber alguna nota de algún evento, de alguna fundación, donde aparecen fotos de Macri con Vargas Llosa, de Pinelli con alguna... Y entonces, cuando empezás a rascar, decís, uy, ¿pero qué es todo esto? ¿Qué son esas fundaciones que hacen un evento en Argentina, otro en España, otro en Estados Unidos, y que siempre hay personajes relacionados con la derecha, presidentes latinoamericanos, presidentes de España, algún personaje como Vargas Llosa, que es una figura repetida, y otros relacionados con las finanzas, con la banca y demás. Y siempre son los de extrema derecha, porque no vamos a ver a ninguno de los nuestros en esos eventos, ¿no? Entonces, cuando empiezas a rascar, tú das cuenta que, en realidad, son fundaciones que se llaman, en Estados Unidos, o en la sigla en inglés se les llama SingChank, que son como tanques de pensamiento, ¿no? Sí. Sería la traducción literal. Son usinas de ideas, básicamente. Son grupos políticos, financieros, de enorme poder, que se dedican a instalar y hacer usinas de pensamiento adoctrinando a personajes de lo más diversos, ¿no? Entonces, en la nota de data clave, yo empezaba diciendo, ¿qué tienen en común? Son Mauricio Macri, Agustín de Gran Hermano, los que han visto Gran Hermano, lo voy a recordar a este pibe. Los influencers Danán, Tipito Enojado, Álvaro Sicarelli, Javier Milay, Mario Vargas Llosa, Marcelo Tinelli, Agustín Laje. ¿Pero qué tiene que ver Tinelli con Laje y, a su vez, el pibe de Gran Hermano? Bueno, que a todos detrás están estas fundaciones, y específicamente una, que es poderosísima, que se llama Fundación Atlas Network. Fundación Atlas Network tiene, yo les sugiero que, si les interesa el tema, no solo lean mi nota de data clave, que compendia bastante el asunto, sino que sigan a un periodista norteamericano, que es Lee de apellido, y que investigará este tema con una profundidad meridiana, ¿no? Y entonces, ahí uno puede ver que esta Fundación Atlas, que surge primero en Inglaterra, y que es la que facilitó la llegada de Margaret Thatcher, entre otras cosas. Al gobierno. Y que del ocho al gobierno, sí, sí, pero además dicho por ella misma, que agradeció en su asunción, agradeció a esta Fundación Atlas, que es Pro Libre Mercado, porque su propuesta es tapizar el mundo con ideas de Pro Libre Mercado y demás. Fue fundada por un tipo llamado Anthony Fischer. Anthony Fischer hace esto en Inglaterra, y en el 81, no conforme con los excelentes resultados que tendrían su país de origen, se va a Estados Unidos y forma la Fundación Atlas en Estados Unidos, que propició la llegada de Ronald Rieger, entre otras cosas. Sí, en la época de los 80, con esa farandurización de la política que después se vivía en otros países, ¿no, Ibi? Claro, y una derachización absoluta, y además, todo lo que tiene que ver con Guerra Fría y con invasiones hasta posterior y demás, ¿no? En el 81 se instala ahí, pero además tiene vinculación directa con el gobierno, propiamente dicho, porque si bien el gobierno no puede financiar, el gobierno de Estados Unidos, no puede financiar directamente a ONG, sí buscaron la vuelta de triangular con el Departamento de Estado para que, a través de charlas, convenciones y demás, el gobierno de Estados Unidos provea de dinero a esta fundación. ¿Qué hacen? Arman, además, pensemos que estamos en los 80, y para quienes conocen un poco de geopolítica van a recordar que en ese mismo año salen los documentos de Santa Fe, que fueron los documentos hechos por el Departamento de Estado, liderado en ese momento por Henry Kissinger, por lo menos ese documento, no el Departamento de Estado, esos documentos firmados por Henry Kissinger, donde dice, marca una serie de pautas muy precisas para tener un control político y social sobre América Latina, ¿no? Esta fundación fue buena parte de esa mano ejecutora, a través de esta fundación Atlas financiaron a los contras, por ejemplo, y demás. Esta fundación Atlas tiene sus tentáculos en Argentina, además de en Estados Unidos, a la sede de la fundación de Estados Unidos, por ejemplo, fueron a hacer seminarios, Victoria Villarruel, que hizo un seminario de contraterrorismo, y Agustín Laje, por ejemplo. Fueron directamente a Estados Unidos a hacer cursos y seminarios con esta fundación. Pero a su vez esta fundación tiene su pata en Argentina, que es la sede de Atlas Argentina. Precisamente no fueron muy originarios, pueden buscar la página, y cuando vos entras a la página de Atlas Argentina vas a ver que sus columnistas estrellas son desde Javier Milei hasta Kachanowski, pasando por Mauricio Macri, bueno, todos los de los melconian, todo el elenco estable del PRO, de Juntos por el Cambio y de la Libertad de Avanza, no solo en lo político estrictamente partidario, sino en la adhesión ideológica, están todos incluidos ahí. Pero a su vez, cuando vos entras a la página de Fundación Atlas, ves que subvenciona y triangula con otras fundaciones, que también las hemos escuchado hablar varias veces. Una es la Fundación Libertad, que tiene sede en Rosario. La Fundación Libertad, que es patrocinada por un conglomerado gigantesco de empresas y de medios de toda la Argentina, pero particularmente de Rosario, y específicamente de Vicentín. Por eso se vivió todo eso, ¿no? Todas esas marchas, ¿no? Claro, no hay nada casual en estas circunstancias. Esta, la Fundación Libertad, de las que funcionan, como subsidiarias de esta Fundación Atlas, que es internacional, tiene sede en 90 países, ¿no? En Argentina está la Fundación Atlas Argentina, la Fundación Libre, que es la que preside Agustín Laje, también financiada por Atlas, la Fundación para el Progreso, el Centro de Apertura y Desarrollo Paramédica Latina, la Fundación Friedrich Naumann, sede argentina, que tiene a Venegas Lynch como presidente, el Club para la Libertad, la Fundación Liberar, que es el brazo político de ONG, de la Libertad Avanza, Liberar, la Fundación Pensar, que es la famosa Fundación del Pro, ¿sí? Sí. Bueno, todas esas son subsidiarias de la Fundación Atlas, y son las que se encargan de hacer, desde cursos y seminarios hasta encuentros, muchas veces los hacen en la universidad, en la sede de UCEMA, que es donde están... ¿Dónde se gradó Milley? Donde se gradó Milley, donde están los Venegas Lynch, donde todos, todos los de esos estudiaron en UCEMA, que parece que da muy fácilmente los títulos, ¿no? Ah, se lo aclaró. Pero detrás de todo esto hay mucha guita, además. Sí, lavado de guita, para mí, o sea, ofrecer todos esos cursos y convenciones son una especie de pantalla de lavado de guita. Totalmente, porque además vos pensás que la mayoría de ellas son empresarios que tienen cuentas offshore, cuentas en Panamá, hay una circulación de dinero que no se sabe bien de dónde viene, y fíjate cómo todo tiene que ver con todo, porque también estuve haciendo la investigación hace tres semanas que estoy con esto, que se usó mucho para las causas, precisamente, de los cueveros, de Róznica y demás, y muchos de ellos tienen vinculación con muchos de estos personajes de las fundaciones, por ejemplo, todos esos cueveros. Sí. O sea, todo siempre tiene relación. Pero ¿por qué está el ojo puesto en Argentina? ¿Y por qué desde los 90 y Menem hay un enorme caudal de dinero y de influencia de estas fundaciones? Porque el presidente, desde 1991 hasta el 2018, mirad la tarba de años, es un argentino, fue un argentino que se llama Alejandro Chafuen. Sí, me suena, lo he escuchado. Yo sigo mucho a estos pseudo libertarios en YouTube. Más o menos con el tema. Alejandro Chafuen es un hombre grande, ya debe estar pasando los 70 años, estudió en los 70, fue a estudiar Economía en Estados Unidos, en el 76 volvió al país, a diferencia de muchos que tuvieron que exiliarse, él volvió muy orgulloso de la dictadura, de la cual fue muy afecto, digamos, casi un avalido. Es el día de hoy que ha escrito hace muy poco, escribió un artículo donde dice el ejército se vio obligado a actuar para evitar que el comunismo tomara el país, por ejemplo. Poco derecha. Bueno, este tipo Chafuen, claro, este tipo Chafuen, estudió en los 70 en Estados Unidos, volvió, estuvo acá durante toda la dictadura, en el 82 se volvió a Estados Unidos, y a partir de ahí, por vínculos cuasi familiares, traba relación directa con Fischer, que es el fundador de la ONG Atlas, el inglés este que les comentaba, y el mismo Anthony Fischer lo nombró su sucesor en la presidencia de la fundación, cargo que ejerció hasta hace tres años directamente. Fue el que comandó la fundación Atlas hasta hace bien poco, y por eso tanto es en Argentina. ¿Quiénes son dos personajes que son los que más guita ponen en la fundación Atlas? Son los megamillonarios norteamericanos, que son dos hermanos, los hermanos Koch. ¿Qué poder tendrán los hermanos Koch, que son ultra billonarios, si por ejemplo Bernie Sanders en un reportaje dijo, esta cita textual, lo estoy leyendo, necesitamos voces que se enfrenten a los hermanos Koch y a todos los billonarios que financian esta ONG, no pueden ser dueños de todo el país. Obama también habló de los hermanos Koch y dijo, los hermanos Koch creen que tienen que gastar mil millones de dólares para que la gente quiera a los candidatos que ellos quieren. Todos estos están en YouTube, yo los encontré, esos discursos en YouTube. Bueno, esos hermanos Koch son los que han puesto no solo mil millones para las campañas de Donald Trump, por ejemplo, sino que han puesto un caudal de dinero más que interesante que se ha ido desviando aquí a la Argentina. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, que Álvaro Sicarelli, Tipito Enojado, Danán, son estos influencers de YouTube ultramileístas que son los que han propiciado que llegara a mi ley a donde llegó, sino que además estuvieron total y absolutamente involucrados con el intento de crimen a Cristina. Pensemos que uno de ellos, el Presto, fue novio de Brenda Uliarte. Sí, eso me pareció rarísimo. Bueno, estos pibes que van, vienen, dan conferencias, hacen 50.000 cosas y nos dicen ¿de qué laburan? ¿De qué laburan? ¿De dónde reciben la guita? ¿Cómo empezaron para que ahora tenga, por ejemplo, Danán, más de un millón de seguidores en su canal de YouTube? Bueno, es toda la plata de Fundación Atlas. Cuando uno entra, por ejemplo, a la página de Fundación Atlas, ve que uno de sus auspiciados es Álvaro Sicarelli, por ejemplo. lo mismo con Tipito Enojado. Y uno los ve que van y dan charlas en esas fundaciones y demás. Están todos bancados por esta fundación estos personajes que son de lo más variopinto, pero todos de gran peligrosidad. Y uno dice... La pata comunicacional, si querés, ¿no, Ibi? Absolutamente. Y uno dice, ¡buah! ¿Qué peligro puede implicar el salame de Agustín que fue a Gran Hermano? Fue a encantar la idea. Las libertarias a Gran Hermano en un salame. Les salió muy porque el tío de Agustín sí, pero... Perdón la expresión, ¿no? Pero vi todo el programa y ya me resultaba detestable. Pero realmente estuvo puesto ahí deliberadamente y han puesto mucha guita para que esté ahí porque si no no hubiera pasado el casting. Y estuvo ahí para desarrollar las ideas del liberalismo, pero además para enfrentarse con la otra chica que estaba que era diputada que había sido diputada del peronismo. Sí, Romina Uri. Claro, exactamente. Bueno, ese pide lo dijo en el mismo programa. Yo lo escuché y después lo he dicho en algunos reportajes que él estudió en la Fundación Atlas. Y uno dice, ¿qué se estudia ahí? No se estudia nada. Puede haber ido a algún seminario. Lo que quiso decir era que lo estaban bancando de la Fundación Atlas. Acuadra todo, entonces. O sea, en un programa que fue un boom de rating se necesitaba poner una semisal. Es fundamental. Pero claro, imagínate, es un programa que además ve un montón de gente joven. Era perfecto. Y uno dice, cuando yo cuento todas estas cosas, algunos me pueden decir, ay, pero no es medio conspiranoico. La realidad es que no lo es. Yo estoy tan lejos de teorías conspirativas, te diría que soy anti-teorías conspirativas. Soy muy, muy cautelosa con esas cuestiones, viste, que sobre todo porque circulan mucho en YouTube, hay mucho pescado podrido, viste, muchísimo de, 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 bueno, de pensamientos así de, de conspiración. En este caso no hay conspiración alguna, no hay, no estamos especulando con nada. Todo esto que estoy contando es absolutamente chequeable entrando a los sitios oficiales de ellos. No es que uno se basa en los dichos de un, de un topo que le dijo a un primo del tío, de la, no, no. Vos entras a las páginas oficiales de cada una de estas fundaciones y encontrás todo. Este. Sí, no, te tomas mucho laburo, o sea, no, y empezás a atar caos. Claro, no es, no es difícil, se precisa paciencia nada más, pero no es para nada difícil. Vos entras, ya te digo, a la página de la fundación de Atlas Westbrook, vas a ver que la subsidiaria de Argentina es parte de Argentina. Entras a Atlas Argentina ves las otras fundaciones, entras a las otras fundaciones y ves quiénes son los responsables. Es muy simple. Cuadra todo. Así que bueno, es preocupante porque cuando uno ve estos fenómenos como Milley tiende a pensar que es un loquito suelto, ¿no? No. Un delirante, un paracaidista. Muy lejos está de ser algo de eso, muy lejos de ser anticasta, es lo más rancio de la casta, no solo política, sino y sobre todo financiera, y ni siquiera de Argentina. Por eso es profundamente de temer, no por él mismo, sino por quienes lo gobiernan a él, quienes lo manejan a él y a Victoria Villarreal, a los dos. A los dos. Y Milley que tiene esta, digamos, es bastante maleable, de material bastante maleable como para ir formándolo y cambiándolo de acuerdo a las necesidades de esta gente, ¿no? Quizás que como, sí, quizás que el video que sacó ayer que parecía un secuestrado dopado diciendo todo el ABC de las propuestas del Junto por el Cambio. ¿Viste? Sí, con una biblioteca sin libros atrás. Sí, además, porque estaba filmado en la habitación del hotel, él está parando en el hotel Libertador de Buenos Aires y esa es la habitación del hotel y claro, no tiene libros, está viviendo ahí ahora. Pero bien de plastilina, es una figura de plastilina que va moldeando de acuerdo a la necesidad. Es muy peligroso, es muy peligroso. Hemos cometido el error de hacer consumo irónico durante mucho tiempo de este tipo, nos hemos reído demasiado y la realidad es que es un personaje absoluta y totalmente peligroso. el Victoria Villaruel y todos los que lo secundan y sobre todo los que están arriba, que nos han cambiado el eje de la discusión y pasamos de pensar en un estado de bienestar a tener que debatir si es viable vender órganos o no. Nos han corrido los ejes de la discusión de una manera espantosa a niveles que uno jamás creyó posibles en este tiempo. Así que bueno, vamos a ver. Ivi, muchas gracias por ayudarnos a ver quiénes son estas fundaciones, estos personajes que integran la libertad avanza y quiénes están ligados a ellas. El domingo lo voy a comentar en las Curvas de la Oreja este mismo tema. Así que ustedes han tenido la primicia lo vamos a desarrollar por ahí un poco más extensamente el domingo a las 18 por Radio Rebelde en las Curvas de la Oreja. Este es el trailer. Y déjame pasar el chivito de paso para quienes quieran seguir lo que hago, otros artículos de investigación y demás, los pueden ver en mi Facebook que es Ivi Cángaro o si no en mi canal de YouTube que es Ivi Cángaro Periodista o en las notas en data clave. Y al que le gusta además puede entrar a la aplicación Cafecito y aportar tres, cuatro cafecitos lo que puedan aportar así puedo seguir laburando de manera independiente. Perfecto, Ivi. Eso mismo, perfecto. Te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios, Ivi. Muchísimas gracias. Por favor, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.